Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Hoy, en este tercer video tutorial, les voy a enseñar otro aspecto importante de este software TeamViewer. Muchos me han preguntado cómo se puede iniciar un chat con TeamViewer. Cómo tú puedes hablar con otra persona chateando por TeamViewer. Eso es lo que les voy a explicar el día de hoy. Y principalmente vamos a seguir las mismas configuraciones del primero y segundo video utilizando la red interna, sea de nuestra pequeña casa o de nuestra pequeña empresa. No importa. Vamos a entonces dar la conexión. Damos conectar. Aquí me va a pedir la contraseña. Entonces le dan la contraseña del otro equipo. Iniciamos sección. Y listo. Aquí ya estamos conectados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí nos va a aparecer un recuadro azul. Este recuadro azul tiene unos íconos. Entonces para el chat, sencillamente seleccionamos este ícono que dice chat. Este ícono lo pueden usar ustedes tanto para una conexión interna como la que estamos haciendo, como si es una conexión saliente vía internet, sea departamental o puede ser con otro país que tú estés presentando algún soporte o estás enviando algún chat con alguien. Miren, vamos a hacer un ejemplo acá. Entonces vamos a escribir, hola, me envías el archivo. Y le damos enviar. Entonces en la otra computadora va a aparecer esta parte. Hola, me envías el archivo. Entonces digamos que yo vaya a responder. Claro, y le doy enviar. Entonces acá en la PC uno va a aparecer. Es una forma sencilla de comunicación sin necesidad de adquirir software costoso, sino que TeamViewer es un software que nos permite una utilidad básica, gratuita y que puede ser de mucha ayuda en momentos en nuestra pequeña empresa o en nuestro propio hogar. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a mi canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. Recuerda también activar la campana que está debajo de tu reproductor para que seas el primero en recibir todo nuestro contenido. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa.